Ya nosotros no queremos problemas con parcereros y con ganaderos, ya nosotros no queremos eso, ¿por qué? Ya nosotros también estamos cansados, ¿cuánto murió hijo de Anita? ¿Y quién está preso? Nadie está preso, de allá fue de Estrella, de allá mató hijo de Anita y nadie está preso, nadie está preso, y ahora que compresos por la buena, que compresos tierra para nosotros. El Estado, el gobierno. Ajá, que el gobierno pague eso para nosotros, porque ya está bueno ese problema con nosotros, así mataron a Sabino, así mataron a Sabino, ahora es que van a matar a nosotros, nosotros no estamos haciendo nada a ellos. ¿Y ahora ustedes van a ir a...? Ahora yo veo para Machiqui, ahora ellos quieren agarrar a mí, o quieren matar a mí, ¿cómo es eso? Yo estoy aquí tranquilo, y ellos están amenazando a mí, pero ¿quién está amenazando a mí? Padisita, ¿verdad? Porque yo no me quiero poca callar, yo también, ahora sí como están, yo hablo también. Y está amenazando a Anita, pero nosotros no estamos robando, nosotros estamos... Estamos hablando por tierra, por la buena, no es por la mala.